de Turquía en este momento, que es un punto muy importante. Mira, Turquía, vamos a retrotraernos a hace unos años. Turquía pide la entrada en la Unión Europea. En la Unión Europea existe un enorme temor a la islamización que se está produciendo de la Unión Europea. Si usted lee los textos de Oriana Falachi, probablemente la mente que vio con más claridad y con más inteligencia ese problema, le explica claramente que Europa puede acabar islamizada en dos generaciones. Eso mismo lo repiten después muchos otros estudiosos. ¿Lo están moviendo en Francia? En Alemania además tienen un problema añadido. Es que tienen una población ya de cuarta generación de turcos. Turcos emigraron ahí y tienen una cuarta generación que siguen hablando turco, que siguen siendo musulmanes y que aunque algunos más o menos se integran, no se han integrado porque el islam, islam quiere decir dominación, sumisión. Lo que pretende es sumisir, claro, sigue siendo turco. Y quieren someter a los demás. Entonces, claro, en Europa no estamos muy por esa tarea. Pero se está produciendo, como decía el Gaddafi, por el vientre de nuestras mujeres, decía Gaddafi. Vamos a contrar por el vientre. Porque la demografía, los europeos han preferido tener perros y gatos a tener hijos y ya estamos pagando las consecuencias. Y una de las consecuencias son esas. J.B. Duns tuvo problemas por decir eso en Estados Unidos. Sí, pero es la pura verdad. Y es la verdad. Yo como ya estoy jubilado, lo único problema que hay es que me digan que no puedo ir a la playa. Me tienen sin cuidado. Entonces, en efecto, tienes toda la razón. Pero vamos, que eso es un hecho. Entonces, Turquía en este momento es un miembro de la OTAN. Y es un miembro muy bien armado. Es un miembro con una población enorme y con una capacidad de lucha enorme. Pero tiene que jugar a dos bandas. Y está en ese juego de intentar jugar a dos bandas. Y por otro lado, incluso ha pedido, Turquía y Grecia, han pedido nada menos que el ingreso también en los BRICS. Una cosa de loco. Sí, por eso pregunto. Totalmente enloquecido. También el...